Tilsa Lozano sí que sabe cómo llamar la atención. Esta vez la sexy conejita causó revuelo con su visita a Trujillo, dejando casi nada a la imaginación con sus sensuales curvas y sus ya acostumbradas frases en doble sentido. Pero la llegada de Tilsa Lozano Trujillo no tuvo a todos contentos, ya que la agrupación Hermano Silva se quejó que la conejita pidió que los bajaran del escenario antes de cumplir con su chamba en la pasarela. Pero Tilsa no solo tuvo que aguantar Tremendo Roche, a la modelo no le quedó otra que poner su mejor sonrisa cuando el público le recordó por enésima vez su supuesto romance con Juan el Loco Vargas. ¡Loco! 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 Tilsa tuvo que aguantar hasta un zapazo que la quiso llevar a otro lado. Al parecer, la conejita se fue a degustar todos los restaurantes norteños antes de chambear, al darnos cuenta de los kilitos de más que lucía. Esta presentación no pudo pasar desapercibida para nosotros, por eso le preguntamos a la conejita qué opinaba de la foto que colgó Shirley Yerica en su cuenta de Facebook, donde se autodenomina La Vengadora. La ley del pueblo es la ley de Dios. Por eso, antes de despedirnos, le consultamos al público trujillano qué le pareció la participación de Tilsa sobre los escenarios. Lo mejor que es, lo mejor, el Loco se habló, se habló con esas mujeres, loco. Mira, Tilsa, yo te recomendaría que uses pantalón y polo, porque con ropa interior se perdieron. ¿Qué le pareció la visita de Tilsa a Rosana Trujillo? ¡De lo mejor! ¡De lo mejor! ¡Por Dios, lo mejor! Dígale algo bonito a Tilsa todo. ¡Es el amor de nuestra vida de todos los hombres! ¡Es el amor de nuestra vida de todos los hombres!